¡Epa! ¡Ay! ¿Quién cumple? ¡Baila, baila! ¡Ay! Una bailadita, ve. ¡Ay! Una bailadita para la madre. ¡Ay! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Sefa! 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 Pues llévala ya. ¡Ví, ví, ví! ¡Mirá, mí! ¡Sefa! ¡Sefa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mí, mí! ¿Ví? ¡Ve, agarra las florecitas! ¡Ves! ¡Ay, qué lindas flores! ¿Para quién son esas flores? ¿Para quién son? ¡Feliz cumpleaños, mamita! ¡Eso, qué lindas flores! ¡Para mi mamá que está de cumple! ¡Eso! ¡Muéstrale las flores a mamá! ¡Muéstrale las flores! ¡Ey!